Precisamente para hablar sobre este incremento de la pobreza y además que 4 de cada 10 peruanos lamentablemente no tienen para poder sustentar su canasta básica y pasan hambre, estamos con la licenciada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, porque lamentablemente esta situación se ha replicado ahora también en las zonas urbanas donde se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la desnutrición, la malnutrición, la anemia, entre otros factores que pasan la factura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Canalene. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, es sumamente preocupante este incremento de la pobreza, pero por otro lado el incremento del anemia y la desnutrición en las ciudades sobre todo, en las zonas urbanas, y hay que llamar la atención a las autoridades tanto nacionales como locales también frente a este incremento. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque hay que tener en claro que esta es una situación que no se revierte de la noche a la mañana, más aún cuando hablamos de desnutrición, malnutrición, anemia y otros factores que impactan el desarrollo y crecimiento de un pequeño. Sí, lamentablemente si es que el niño menor de cinco años presenta una desnutrición crónica que se evidencia en la baja talla para la edad, esto podría significar un compromiso en el desarrollo cognitivo más que nada. ¿Por qué? Porque no hay conexiones adecuadas, por ejemplo, a nivel cerebral, y de hecho hay mucha evidencia que demuestra que este niño no va a lograr alcanzar su máximo potencial y al contrario, va a generar, digamos, un aprendizaje deficiente y etcétera. Y son niños que son atendidos justamente por el programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque la desnutrición crónica se evidencia en menores de cinco años. Y sabemos que a preescolares, también Jalí Warma tiene a niños de tres a cinco años, pero por otro lado tenemos a la anemia, que si bien es cierto se da la medición en menores de tres años, es importante hacer notar, digamos, que hoy en día ya se está hablando de la anemia no solamente en niños, sino también en adolescentes, en mujeres, en ad fértil, etcétera. Entonces, creo que la gran responsabilidad también recae en todos los niveles de gobierno y los sectores correspondientes para con estas cifras. Vamos a repasar algunas de las cifras, creo que ustedes también las tienen, y hablemos de 1.9 millones de ciudadanos peruanos que están actualmente en la pobreza. En la pobreza extrema. Extrema. Así es. ¿Qué significa esto? A ver, los pobres, digamos, en general, las personas en situación de pobreza hoy en día son alrededor del 29% de la población peruana. Sin embargo, los pobres extremos son el 5.7% de la población peruana. ¿Qué significa un pobre extremo? Que no puede lograr cubrir su canasta básica de alimentos, que es lo mínimo que debería tener. ¿Y a cuánto ha incrementado este costo, esta canasta básica de alimentos, a 250 soles mensuales? ¿Qué quiere decir esto? Que casi 2 millones de peruanos no tienen la posibilidad de siquiera tener 250 soles en el mes para poder alimentarse con lo mínimo y para poder tener una nutrición adecuada. Y si estas personas no tienen la posibilidad de ello, imagínense los niños o, digamos, los menores en estas familias que conforman a las personas en extrema pobreza. ¿Y qué es lo mínimo dentro de una alimentación con 250 soles? Que estamos hablando de menos de 10 soles, al menos diarios, para poder comer. Lo mínimo es que se deben garantizar las proteínas, que justamente es lo que hemos visto que ha ido fluctuando de precio. Por ejemplo, el huevo es uno de los alimentos que ha incrementado más de precio en el año pasado. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque muchas veces este alimento es el que acompaña ese plato diario que tiene la población en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de comprar un pollo o una carne o etcétera. Entonces, es de lo que más se carece dentro de la población vulnerable porque además del déficit calórico que también ha incrementado 36% a nivel nacional, también deberíamos hablar de esa ausencia de las proteínas en el plato que podrían ahondar no solamente la inseguridad alimentaria, sino también la desnutrición y la anemia en los niños. Y eso, usted ha tocado un tema muy importante porque muchas veces nos alimentamos también sin reconocer parte del déficit calórico que es importante y se traduce en un buen desarrollo infantil o también de las personas dentro de un sistema de salud que trasciende más allá de tan solamente hablar de meras cifras. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad dentro del Estado de poder velar porque estos ciudadanos puedan obtener y puedan acceder a este tipo de alimentos? Bueno, hay una responsabilidad bastante grande por parte de, como digo, tanto el gobierno central como los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay diferentes oportunidades que se tienen para identificar a la población en extrema pobreza. Por ejemplo, los beneficiarios de las ollas comunes. Sabemos que existen ollas comunes que hoy en día han denunciado ollas públicamente que se ha reducido su presupuesto. Sin embargo, muchas de estas familias que se alimentan en ollas comunes tienen el único plato caliente en esta olla común y nada más. Ahí se podría identificar la población en pobreza extrema, los niños que podrían estar en situación de vulnerabilidad porque niños incluso menores de un año comen de la misma olla cuando no debería ser así, deberían tener una alimentación especial con una cantidad de proteínas adecuadas, alimentos ricos en hierro, etc. Y debería garantizarse, digamos, que puedan llegar no solamente alimentos no perecibles como es lo que llegan a los programas sociales, llega embolsados, enlatados, llegan ese tipo de productos, pero ¿qué pasa con los alimentos frescos? Las verduras, las frutas, las carnes o los derivados. Esto debería garantizarse también. Y acá toca un punto importante y es la pobreza multidimensional. Se ha hablado de la pobreza monetaria, pero ¿qué pasa con el acceso a servicios básicos? También es deficiente en nuestro país. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque hablamos mucho de los factores que perpetúan esta pobreza y siempre nos enfocamos entre la anemia y la desnutrición, que son indicadores muy trascendentales dentro del desarrollo de una comunidad, en una sociedad, en una colectividad. Pero ¿qué pasa entonces con nosotros? Porque no solamente basta con una buena alimentación, sino ¿qué tan bien se debería tener para poder combatir la pobreza y la desnutrición, malnutrición y anemia dentro de los sectores locales? Sí, recordemos que estos tipos de malnutrición tienen diferentes factores. Uno de ellos es la falta de acceso a servicios básicos. Este informe de la pobreza monetaria 2023 de Perú nos demuestra que, por ejemplo, alrededor del 70% de la población a nivel nacional posiblemente no tenga un acceso a agua segura. Y esto supone que el agua puede estar contaminada con parásitos, puede estar contaminada con metales pesados, etc. Y esa persona que consume esta agua cae en diarrea, o este niño también tiene enfermedad diarrea aguda, puede generar una desnutrición aguda incluso, y empieza a generarse o perpetuarse esta situación de malnutrición. La luz o la electricidad. Según data del 2022, porque se menciona en el informe que el 2023 no se pudo medir, pero el 50% de la población peruana no tendría acceso a este servicio público, digamos, de luz. ¿Y qué sucede? No tiene, por ejemplo, una refrigeradora que haga que ese pollo, ese huevo, que llegue al hogar, dure más tiempo, tenga más tiempo de vida útil. Entonces, hay mucha responsabilidad también para con otros sectores que garantizan los servicios básicos en la población, y por eso se termina perpetuando el hambre, la desnutrición y la anemia en la población. Ahora, ¿qué pasa, según lo que tú has podido tener con esta lectura de los índices de la pobreza del INEI, como nutricionista, para que también se ha incrementado dentro de las zonas urbanas? Que se supone que son zonas en las que hay mayor acceso a todo tipo de servicio, e incluso a una variada alimentación, a diferencia tal vez de las zonas rurales, que por estar muy alejadas, incluso las condiciones de acceso son más complicadas. Sí, algo que sucede, y bueno, se habla mucho de la urbanización, pero ¿qué pasa en la urbanización? Muchas veces la población que termina migrando se ubica en las zonas periurbanas, en donde no hay accesos a servicios básicos, hay hacinamiento, hay un crecimiento desordenado totalmente de la ciudad, y lo hemos visto en Lima, en Lima vemos en diferentes asentamientos humanos un crecimiento muy desordenado, responsabilidad de las autoridades locales que brindan zonificación en espacios que no debería ser. Pero por otro lado, también importante llamar la atención de esa empleabilidad que se estaría dinamizando en las poblaciones más vulnerables. Tenemos una alta tasa, digamos, de informalidad, y ahí también podría ser la posibilidad de identificar en los beneficiarios de estos programas sociales, etcétera, la población que pueda dinamizar su economía a través de emprendimientos, a través de actividades, la misma lideresa de las ollas comunes. Entonces, podría ser, digamos, este desorden de la urbanización y este no acceso a estos servicios básicos que podría haber ahondado la pobreza, pero por otro lado también, y se ha mencionado, en parte podría darse por el cambio climático que ha generado YACU, etcétera, cambios, digamos, en el clima que han generado desastres naturales y han creído a los migrantes climáticos, como se les llama, personas que han perdido todo en regiones y han tenido que emigrar a las ciudades, y por otro lado también la inflación de los alimentos. Pero, insisto, esto es una parte de la responsabilidad. Gran responsabilidad tienen las autoridades de no haber garantizado un orden en la urbanización y termine esta población que emigra en situación de pobreza. Y articulado, ¿no?, que tan importante, porque son diversas carteras, no solamente depende del MIDI, sino también del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, entre otros, el Ministerio de Educación, porque ahí es donde uno encuentra a los niños, dentro de las escuelas. Pero, antes de poder terminar, yo quería hacerte la consulta, porque ¿cuánto hemos retrocedido y cuánto nos va a tomar tener que alcanzar al menos lo que ya habíamos avanzado? Se menciona que nos va a demorar 20 años en revertir las cifras de pobreza monetaria, pero cuando hablamos de un niño o una niña que tiene desnutrición, anemia, lamentablemente ahí el daño es irreversible, porque ese niño va a crecer ya con un, digamos, desarrollo cognitivo deficiente y esto no va a dar marcha atrás. Entonces, hay que ser conscientes en relación que un niño no solamente es el futuro, es el presente del país y tenemos que garantizar la alimentación, tanto la alimentación escolar, que es necesario, hemos ido a algunos colegios, todavía no se crean los desayunos calientes en todos los colegios como debería ser en Lima Metropolitana, por otro lado, garantizar también que a estas organizaciones sociales de base que no tienen acceso a una alimentación nutritiva, puedan por lo menos tener lo mínimo a través de esta asistencia del Estado y además dinamizar la economía. La empleabilidad, sobre todo en la población en situación de pobreza, es básico que se podría garantizar y que al fin y al cabo tengan la posibilidad de cubrir su requerimiento básico. Muchísimas gracias a la licenciada Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, por esta información respecto también al impacto de la pobreza y todo lo que implica dentro de nuestro crecimiento social y dentro de los niños, niñas y adolescentes. Nos vamos ahora hasta el Parlamento de la República con nuestra compañía.